Hola a todos, bienvenidos a este seminario, a este webinar en donde exploraremos cómo vender Adaptive SEO. Este webinar está presentado por Prospect Factory, somos un centro de soluciones autorizado por WSI, somos un supplier autorizado del marketplace de WSI y trabajamos con los ICs de habla hispana en todo el proceso de su ciclo de ventas, desde el momento en el que están preparando una cotización hasta la entrega de proyectos y campañas de marketing digital. Es importante considerar que este webinar es el tercero de una serie de tres, en donde hemos estado explorando diferentes aspectos de la Adaptive SEO. Les sugerimos que previamente a ver este webinar, pues hayan podido tomarse el tiempo para ver el de introducción a Adaptive SEO y el de metodología de Adaptive SEO. Esos dos webinars contienen información de la que ciertamente vamos a tomar punto de partida en este nuevo webinar del día de hoy y que es importante que hayan ustedes podido explorar. Muy bien, como vamos a hablar de ventas, lo primero al hablar de ventas en un proceso comercial es tratar de identificar el prospecto ideal hacia quien podemos realizar un trabajo de venta. Entonces, el prospecto ideal para una campaña de Adaptive SEO son, por lo menos en Latinoamérica, idealmente son empresas que vendan más de 2 millones de dólares anuales y tengan más de 10 empleados. Empresas menores de estos ciertamente pueden comprar un servicio de SEO, sin embargo, les va a costar más trabajo hacer el pago mensual. Y una buena campaña de Adaptive SEO normalmente empieza en más de 5 páginas e idealmente debe ser de 10 páginas. Entonces, cuando la empresa es muy pequeña y sus presupuestos son pequeños, pues a veces nos quieren presionar para que hagamos Adaptive SEO de 3 o 4 páginas del sitio web y si bien se pueden hacer y son técnicamente factibles, pues no dan los mismos resultados que cuando se trabaja con un mayor número de páginas. Otra cualidad importante de un prospecto ideal es que tenga un sitio web de buena calidad. Todo el trabajo de optimización se va a hacer sobre un sitio web y si el sitio web no está bien desarrollado, si no está estructurado sobre una buena plataforma que sea amigable al SEO, una buena plataforma que le guste a Google y que además tenga internamente todos los códigos y toda la estructura requerida para hacer SEO, pues el SEO no va a ser posible. Cuando no hay un buen sitio web, bueno, pues nuestro prospecto ideal para una campaña de Adaptive SEO tendrá que estar dispuesto a invertir en un sitio nuevo o al menos en pagar las adecuaciones del sitio. Como ustedes recuerdan, en la metodología que vimos en el video anterior, decíamos que previo a aceptar una campaña de Adaptive SEO hay que entrar y ver el código. Digo, normalmente, a nosotros como centro de producción, el IC nos facilita el acceso FTP y el acceso admin del sitio web del cliente. Y una vez que podemos entrar y ver el código, ver la tecnología, ver cómo está estructurado, entonces podemos decir si el sitio es optimizable o si hay que hacerle algunas adecuaciones, cuáles son y más o menos cuánto tiempo toma para poderlo dimensionar y cotizar. Otro prospecto también interesante para Adaptive SEO es aquellas empresas que ya han hecho SEO en el pasado y que probablemente, inclusive, ya rankeaban orgánicamente en las búsquedas de Google y de repente fueron perdiendo posiciones. Entonces, este tipo de clientes normalmente externan frustración porque no se encuentra su sitio web y algunos de ellos ya estaban acostumbrados a que fuera encontrado y entonces se convierten en un buen prospecto para poder vender Adaptive SEO. Por supuesto que como el Adaptive SEO, lo vimos en los videos anteriores, es un proceso que toma cierto tiempo y que es de mediano y a veces hasta de largo plazo, pues necesitamos clientes que puedan comprometerse a un presupuesto definido por un cierto plazo y que tengan la paciencia para esperar. Un cliente a quien se le acabe el dinero al mes 2 o al mes 3, pues no va a poder financiar una campaña que lo lleve a tener resultados orgánicos importantes. Como el proceso de Adaptive SEO es de mediano y largo plazo, pues entonces también nuestro prospecto ideal es alguien que no espere un éxito de la noche a la mañana. Por supuesto que desde el primer mes se pueden empezar a mostrar resultados y los resultados casi siempre van a ser tendencias de cómo va aumentando el tráfico orgánico, de cómo van aumentando las posiciones de algunas páginas, pero el cliente debe de saber que el SEO y el Adaptive SEO son procesos que toman tiempo. Es un buen prospecto aquella empresa que ya tiene presencia en canales sociales. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la metodología, después de crear el plan de contenidos, que es de hecho la parte más importante de la campaña, luego los contenidos tienen que publicarse, tienen que socializarse y compartirse a través de los canales sociales. Entonces es muy bueno cuando el cliente ya los tiene. Si no los tiene, el cliente tendría que estar dispuesto a que se le creen los perfiles y entiende claramente que ahí en esos perfiles vamos a crear una comunidad alrededor de sus productos, de sus servicios, de su empresa, pero que si bien se va a crear esta comunidad, pues también la comunidad toma tiempo. Entonces si no existen los perfiles y hay que empezar desde crearlos, pues vamos a empezar a crear desde el invitado y el fan y el amigo y el seguidor número uno y entonces la efectividad de los canales sociales pues va a ser menor que aquella que tendríamos con un cliente que ya tiene canales sociales con un buen número de seguidores. Normalmente cuando al cliente se le crean los canales sociales por vez primera, pues también es bueno plantearle la posibilidad de hacer una campaña pagada en las redes sociales para que se acelere mucho más la creación de una comunidad y entonces los contenidos pueden ser publicados y socializados a un grupo de gente mayor. Pero ciertamente el prospecto tendría que estar dispuesto a apoyar la creación de las comunidades de sus canales sociales con publicidad pagada. Publicidad en Twitter, publicidad en LinkedIn, publicidad en Facebook. Son inversiones que probablemente se tuvieran que hacer paralelas y adicionales a la campaña de Adaptive SEO. Y por supuesto un cliente que entienda la importancia del contenido y que esté dispuesto a colaborar. Como ustedes recuerdan en el video de metodología, pues hablamos mucho de crear un plan de contenidos y desarrollarlo, inclusive saber exactamente qué contenidos se van a ir escribiendo pues cada semana, cada mes, cada quincena, dependiendo de la periodicidad. Y para eso vamos a necesitar la colaboración del cliente. A veces el cliente va a querernos dar el contenido y en algunas otras ocasiones bastará con que el cliente nos proporcione las fuentes de referencia de donde debemos sacar el contenido para de ahí ir a buscar el contenido y leerlo. Pero ciertamente se necesita la colaboración del cliente. Entonces, ¿quién es el cliente de SEO? Bueno, pues por supuesto, ¿quién quiere más prospectos? Siempre hay que empezar ofreciéndole a nuestro prospecto que a través de una campaña de SEO mejorará su tráfico orgánico y por ende la captura de nuevos y más prospectos. Un cliente que busca su producto y no lo encuentra en Google pues también es un cliente ideal. Por supuesto, aquel cliente que invirtió en un sitio web y el sitio no rankea, el sitio no tiene visitas, si el sitio no tiene conversiones, bueno, pues hay que venderle la campaña de Adaptive SEO como el siguiente paso, el paso natural posterior a haber creado un sitio web. También es interesante acceder a aquellos clientes que hacen pago por clic pero que ya el costo por clic les está saliendo muy caro. Y aquellos clientes que continuamente ven a su competencia apareciendo en los resultados de búsqueda, pues si ellos no aparecen, pues ahí hay un tema de frustración y hay un tema de urgencia al cual podemos apelar para tratar de vender una campaña de Adaptive SEO. ¿Cuándo vender a la Adaptive SEO? Bueno, por supuesto, cuando el cliente está dispuesto a resultados de mediano plazo, ¿no? Es decir, el cliente tiene que entender que esto va a tomar tiempo y que tenemos que ir abonando trabajo tras trabajo, semana tras semana para ir mostrando tendencias y eventualmente tener ya resultados de mayor tráfico orgánico y mejores posiciones. Quien ya ha hecho pay-per-click, los clientes que ya han hecho pay-per-click, saben que con una campaña de pay-per-click no se aparece todo el tiempo, no se aparece siempre. Y cuando un cliente quiera aparecer siempre, pues es un excelente prospecto para venderle SEO. También estos clientes que ya han hecho pay-per-click o que hacen pay-per-click y se han dado cuenta que el costo por clic ha ido aumentando o también se han dado cuenta que si en alguna ocasión, por alguna razón, han dejado de pagar el pay-per-click y han perdido todos los prospectos, pues entonces ya quieren tener una estrategia complementaria, una estrategia que no les implique estarle pagando a Google continuamente para tener más tráfico. Y por supuesto, clientes que están buscando un mejor retorno de inversión. Con el costo del clic subiendo en las campañas de pago por clic continuamente, pues el retorno de inversión de una campaña puramente de pay-per-click se va haciendo cada vez menor, pero al implementar la campaña de SEO, el retorno de inversión puede ser más agresivo, puede ser mejor, y esto ayuda mucho a vender el SEO. Y por supuesto, cuando un cliente entiende lo que es el SEO, y aquí podemos trabajar mucho en esta parte a través del libro que ahorita mencionaremos un poquito más adelante. Esta gráfica, los porcentajes pueden cambiar dependiendo de dónde se busque y cuándo se busque, y de hecho se modifican, hay muchas fuentes de información, pero lo importante es entender que más o menos, como regla general, el tráfico total que genera una página de resultados de Google, más o menos una cuarta parte es generada por los anuncios pagados, y tres cuartas partes es generado por los listados orgánicos. Entonces, cuando alguien está haciendo pago por clic, y a lo mejor la campaña, pues ya lleva un rato, ya se ha ido mejorando, pero ya topó, ya la campaña no crece mucho, está estable. Entonces, incorporar una campaña de SEO, pues es el siguiente paso, porque el SEO le puede ayudar a este cliente a generar tres veces más prospectos que el que está generando por pago por clic, además de que a lo mejor en pago por clic ya no pueden mejorar sus resultados tan rápidamente, porque pues ya han ido mejorando y la campaña ya está muy madura. Entonces, ¿cómo convencer a un cliente? Bueno, hay una complejidad en el proceso de convencimiento. La primera es la dificultad del sector. El sector está muy lleno de charlatanes, hay mucha gente que no hace un buen SEO, hay gente que hace SEO de mala calidad, hay gente que se quedó en el viejo SEO que es nada más link building y entonces ahí hay una dificultad. Y por supuesto, muchos de estos clientes lo han intentado antes, con alguno de estos proveedores y no han tenido resultados. Entonces, esto pues hace que el convencimiento sea un poquito más complicado. El sector ciertamente también tiene buena competencia y entonces, bueno, ahí también cuando estamos haciendo una venta nos enfrentamos a otras agencias que hacen un buen trabajo y que probablemente estén ofreciendo una buena metodología. Es complejo cuando el cliente espera resultados inmediatos o cuando el cliente espera una posición con keywords genéricas. Cuando un cliente nos está presionando para esto, siempre es bien importante tratar de centrarlo y no cerrar la campaña a menos de que el cliente entienda que no habrán resultados inmediatos y que no será posible muy rápido rankearlo con keywords genéricas. Entonces, si ustedes ceden muy rápidamente a estas dos peticiones con tal de cerrar y convencer la venta, pues luego se van a dar cuenta que el cliente les va a cancelar muy rápido porque los resultados y las expectativas no van a estar ahí. También es difícil convencer a un cliente que tiene un mal sitio. ¿Por qué? Pues porque el cliente le va a tener que invertir más dinero, ya sea para hacer un nuevo sitio que esté bien estructurado para una campaña de SEO o porque a lo mejor le tiene que meter más dinero a través de horas de desarrollo al sitio actual para hacerle las adecuaciones correspondientes. Entonces, cuando además de la campaña de SEO se le tiene que vender un nuevo sitio o adecuaciones al sitio que ya tiene, pues el costo inicial se eleva y esto es más complejo para convencer la venta. Otro tema importante es que pues una buena agencia de SEO normalmente no establece garantías ni de posición, ni de tráfico, ni de tiempo porque cada sector es diferente, porque cada keyword es diferente y porque la manera en que la que Google va moviendo su algoritmo es desconocida para todos. Entonces, no se pueden establecer garantías. Pero a los ojos del cliente esto es complicado porque el cliente siente que está pagando por un servicio y que nosotros como proveedores no le estamos dando una garantía. Si el cliente está mal informado, esto se complica más. Si el cliente entiende la naturaleza del servicio de SEO y entiende cómo es que nosotros estamos continuamente tratando de ir descifrando los algoritmos de Google para implementar mejores prácticas, entonces muchas veces acepta que el trabajo no tenga garantías, pero sí le podemos ofrecer, por supuesto, tendencias de mejoría que van a ir continuamente mes a mes mostrándose. Un cliente mal informado va a ser difícil de convencer. Y nuevamente, el tema de la buena información pues se puede resolver con el libro. Entonces, ¿cómo convencer? Bueno, la primera parte es importante denotar. Nosotros como WSI somos primeramente consultores y como consultores lo que debemos hacer es un diagnóstico profundo del sitio web, de la competencia, del mercado, de los keywords y utilizar para esto herramientas muy especializadas. Con esto hay que mostrarle al cliente cuál es la situación de su mercado y cuáles son las posibilidades reales de rankear. Por supuesto, en esta demostración hay que mostrarle las posiciones de sus competidores. Esto siempre ayuda. Si hay un competidor rankeando podemos ir atrás de él y también ayuda a que el cliente sienta un poquito de dolor al ver a sus competidores en un ranking más alto que el que él tiene. Las certificaciones que tenemos dentro de WSI son muy útiles para hacer el convencimiento y por supuesto, por supuesto, el libro. Hay que utilizar muchísimo el libro y mostrarle al cliente el capítulo del SEO y pedirle inclusive que lo lea. Y finalmente, una forma de convencer importante es echarle la culpa a Google. Google está continuamente haciendo cambios de algoritmo. El número de cambios en un año varía de una voz a otra, de una a otra a otra, pero se habla de cientos de cambios anuales en el algoritmo de Google. Ciertamente, los más famosos han sido Panda, Penguin, Hummingbird y ahora recientemente en abril del 2015 pues un nuevo cambio en el algoritmo para penalizar aquellos sitios que no son amigables a dispositivos móviles. Entonces, hablando de estos temas se puede lograr un poco más fácil el convencimiento al cliente. Pero, por supuesto, la forma más fácil de lograr el convencimiento a un cliente es hablarle de más ventas. Si ustedes logran vender SEO y Pay-to-click conjuntamente el cliente siempre va a tener más ventas. Si el cliente ya tiene Pay-to-click e implementamos SEO pues vamos con el tiempo a mejorar el tráfico y con esto las ventas. Si el cliente no tiene ni uno ni el otro, bueno, dependiendo de la estrategia que estemos buscando si es de corto o de mediano plazo entonces podemos empezar por SEO o podemos empezar por una mezcla de SEO y Pay-to-click. Pero, hablar de más ventas, hablar de que esta es una estrategia que va a atraer más gente al sitio web y por ende generar más prospectos, pues siempre va a ser un tema muy interesante para que el cliente tome una decisión y se convenza de contratar la campaña. Los web scans, todos los diferentes aspectos del web scan son muy importantes como parte del diagnóstico para convencer al cliente y luego, por supuesto, pues hacerle print screens de lo que está pasando en los diferentes resultados de búsqueda que haya en un sitio web. si ustedes utilizan todas estas herramientas el cliente va a ver que aunque no le estén dando una garantía si entienden el negocio, si tienen herramientas muy profesionales para hacerlo y van a infundir confianza al cliente. Mucho de esta confianza pues va a venir a través del libro. Entonces, utilicen mucho el libro, díganle que lo pueden comprar en Amazon, pero idealmente regálenselo. lleven siempre libros con ustedes y regálenle el libro al cliente. Y otra cosa que convence muchísimo pues mostrarle al cliente que tenemos una metodología. Casi nadie, casi ningún proveedor, competidor de SEO puede mostrar una metodología y nosotros sí podemos. Nosotros le podemos mostrar al cliente que existe una jerarquía, que tenemos una metodología y que sabemos exactamente inclusive qué porcentaje del esfuerzo le vamos a dedicar a cada uno de los aspectos en nuestra metodología jerárquica. Entonces, usen la metodología también como parte del elemento de convencimiento para el cliente vea que tenemos atrás una forma de trabajo muy bien definida. Los beneficios del Adaptive SEO pues por supuesto hay que venderlos, son muy reales. Sin embargo, hay que entender que son de largo plazo. En el largo plazo el Adaptive SEO genera la oportunidad de que una marca sea descubierta. La huella digital de la marca es mucho más grande y una vez que le ayudamos a una marca a tener una huella digital mucho más grande pues también eso los hace más poderosos ante sus competidores y entonces se elevan las barreras de entrada para evitar que otros competidores más chiquitos puedan llegar y quitarle volumen a nuestro cliente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Volumen de búsquedas, es decir, que el tráfico orgánico al sitio vaya aumentando cada vez más. Adaptive SEO amplía la presencia web de una marca en muy diferentes fases del ciclo de ventas sin importar el dispositivo que se esté utilizando. Entonces, habrá gente que encuentre la marca cuando apenas está haciendo su investigación inicial pero hay otras gentes que ya están en el proceso de decisión y que también pueden encontrar ciertas piezas de contenido del sitio web o del blog que los ayudan a tomar una mejor decisión de compra y con toda una buena estrategia de Adaptive SEO se cubren los diferentes dispositivos que la gente utiliza sea tanto desktop como móvil. Entonces, también esto es importante hay que explicarle al cliente que nosotros trabajamos un beneficio de nuestra metodología es que trabajamos para que su sitio aparezca en búsquedas que se hacen desde el escritorio y desde un dispositivo móvil. Y también la otra es que segmentamos muy bien para buscar el mejor posicionamiento de acuerdo a diferentes niveles ya sea porque se hace una campaña global pocos clientes la hacen o porque se hace una campaña nacional regional o inclusive local. Todos estos son beneficios del Adaptive SEO. Diez de ellos para tratar de que tengamos herramientas para hacer la venta por supuesto el más importante el Adaptive SEO mejora el tráfico orgánico y este es el fin último de cualquier estrategia de optimización orgánica. Por supuesto también mejora los rankings orgánicos de las diferentes páginas gracias a las señales sociales. Cuando se combina el SEO y los medios sociales también se mejora la calificación de involucramiento de engagement que tiene una marca en su presencia en las redes sociales y esta este engagement se convierte en una métrica importante que también es considerada para el Adaptive SEO. El incremento de la presencia de la marca de los servicios y de los productos pues es por supuesto un resultado muy importante que hay que hacerle ver al cliente. El cliente va a lograr más presencia en internet para su marca. Dado que tenemos muy buena métrica se puede medir muy claramente con los reportes que provee nuestro servicio el retorno de inversión porque se puede ver inclusive cuáles son las fuentes de tráfico y se puede medir cuánto tráfico está llegando al sitio web desde muchos lugares inclusive desde los medios sociales. Entonces si se está trabajando en los medios sociales a través de la estrategia de Adaptive SEO se puede medir cuánto tráfico está entrando al sitio. Todo esto todo esto anterior pues también hay que usarlo para decirle al cliente que mientras mejor esté su presencia en la web más confianza va a generar su marca en la web la gente lo va a encontrar más la gente lo va a buscar más y mayores ciclos de venta deben de poder empezarse a generar es decir la generación de prospectos va a incrementarse en la medida en la que su marca va teniendo una mejor presencia en la web otro beneficio interesante es que hay muchas empresas que tienen sus perfiles sociales y no los atienden no publican no escriben no socializan no comparten y una parte de las estrategias de Adaptive SEO es que nosotros tomemos control de esos medios sociales y publicamos contenido a través de ellos para poder reforzar la estrategia de Adaptive SEO entonces la publicación de contenidos en canales sociales si bien no es el mismo trabajo que haría un community manager a través de las redes sociales si permite que sus redes sociales empiecen a tener más movimiento y mejor presencia y por supuesto el último beneficio que es uno muy importante es que con todo esto y mayor tráfico al sitio pues se tendrá que tener un incremento en las conversiones y por ende un incremento en la prospectación y en la venta del cliente siempre es muy importante en el proceso de la venta centrar al cliente en la explicación de lo que es un long tail un long tail keyword y por qué hacemos un long tail SEO el diagrama es muy claro el diagrama nos dice que cuando uno está tratando de posicionar para una frase perdón para una palabra o dos palabras por frase el costo es muy alto y la competencia es muy alta sin embargo en la medida en la que empiezas a utilizar frases más largas frases de cuatro o cinco palabras frases que especifican mucho más un servicio o un producto que lo acotan en mercado que lo acotan en geografía estas frases más descriptivas hacen que se entre a un mercado en donde hay mucho menos competencia de búsqueda entonces un long tail keyword que permite hacer un long tail SEO permite hacer permite llegar a un prospecto que está haciendo una búsqueda muy precisa probablemente no haya tanto volumen de prospectos haciendo esas búsquedas pero ciertamente el que las haga y encuentre el resultado de su búsqueda va a ser un prospecto mucho más calificado entonces un buen SEO no radica en posicionarse en palabras clave genéricas sino en buscar muchas palabras clave específicas que permitan llegar a nichos de mercado en donde se capturen prospectos de calidad y esta es una parte muy importante a platicar con el cliente cuando estamos hablando de el tipo de keywords para los cuales se va a trabajar la campaña hemos hablado en la metodología exhaustivamente en los dos videos anteriores de la importancia del plan de contenido entonces en el plan de contenido se tiene que trabajar con el cliente para ver cuáles son los keywords específicos de todas las diferentes secciones del sitio y las páginas del sitio en donde se va a trabajar el SEO y luego en base a esos keywords desarrollar ciertamente el plan de contenidos hay una encuesta interesante que se hizo un poquito más hace poquito más de un año en donde se le preguntó a los ejecutivos de marketing que hacen SEO cuáles que ordenaran las tácticas del SEO más efectivas pero a la vez más difíciles entonces como más efectivo todos los mercadólogos indicaron que es la creación de contenido de calidad el segundo más efectivo es el hacer un buen keyword research y luego el tercero tener una estrategia de frescura de actualización continua del contenido del sitio web seguido luego por la integración con los medios sociales sin embargo también si uno ve la complejidad de estas tácticas la creación de contenido que si bien es la táctica más efectiva es también la más compleja la más difícil entonces no por ser efectiva quiere decir que sea sencilla la creación de contenidos es un tema importante en el SEO pero tiene su alto grado de dificultad y una de las cosas que usamos para convencer al cliente de nuestro servicio es decirle oye hay mucho trabajo que se tiene que hacer en un adaptive SEO aquí hay una lista de siete diferentes actividades nosotros cubrimos todas nosotros nosotros vamos a trabajarte todo este todo este set de tácticas que son las que engloba un adaptive SEO y con ellas vamos a lograr que tu sitio vaya rankeando cada vez mejor y tenga tráfico orgánico de calidad y cuando el cliente ve todo lo que incluye nuestra pirámide de trabajo y luego ve la efectividad y la complejidad de estos componentes en un estudio independiente como el Demarketer entiende que lo que nos va a pagar es algo que es digno de pagarse es decir atrás hay un trabajo de calidad que es el que nosotros vamos a estar haciendo el trabajo en redes sociales es algo que también hay que resaltarle al cliente ¿por qué? porque una vez que tenemos los contenidos nosotros vamos a estar alimentando sus redes sociales esto no sustituye lo que esté haciendo su community manager no sustituye las promociones que ellos estén lanzando o los eventos que estén promoviendo pero abona y complementa lo que ellos ya hagan en redes sociales y sobre todo para aquellos clientes que no hacen nada en redes sociales al contratar una campaña de Adaptive SEO de manera automática tienen ya un mantenimiento de sus redes sociales y ya sus redes sociales empiezan a mostrar algo de movimiento entonces el trabajo en redes sociales es algo que también es importante de hacerle ver al cliente un tema importante en la venta de Adaptive SEO es vender las expectativas correctas si se siembra una mala expectativa muy probablemente el cliente nos va a cancelar la campaña en un plazo bastante corto ¿cuáles son algunas malas expectativas? prometerle al cliente una posición X de la noche a la mañana yo te voy a llevar a la primera página de Google en cierto tiempo eso no va a pasar y hay que tener mucho cuidado de no sembrar expectativa mucho menos ofrecer un ranking número 1 o una llegada a la página 1 de Google tampoco ofrecer resultados de muy pocas de muy poco plazo en muy pocas semanas o en muy poco tiempo algunos clientes probablemente nos quieran llevar a decir bueno pues comprometete a un aumento de mis ventas eso tampoco funciona porque si bien el SEO eventualmente va a dar resultado y va a generar prospectos nosotros no podemos saber cómo atiende su área de ventas a un prospecto que le llega no podemos saber si su producto o servicio es de calidad no podemos saber si su precio es competitivo entonces alinear nuestros resultados a una venta concreta no es algo que podamos hacer si hay que ofrecerle que el servicio le va a ayudar a generar más prospectos y a subir sus ventas siempre y cuando tenga todo el resto de su estrategia comercial bien alineada no es tampoco fácil sembrar una expectativa y decirle vamos a superar el ranking de tu competidora con tal keyword porque no sabemos cuánto tiempo lleve ese competidor sembrado en esa posición con ese keyword y no es sencillo poder decir que en cierto tiempo le vamos a ganar entonces bueno estas son algunas de las expectativas que no debemos de sembrar en una campaña de Adaptive SEO las expectativas correctas es el aumento de las visitas desde búsquedas orgánicas el aumento de las conversiones desde búsquedas orgánicas el aumento del número de keywords y frases con las que una propiedad es web es descubierta o encontrada el servicio y el reporte que nosotros generamos a través de G-Shift nos va dando inclusive propuestas de nuevos keywords entonces podemos nosotros llegar al cliente a decirle oye este keyword fíjate que no lo tenemos en el SEO pero está generando un buen nivel de tráfico en la red pues vamos a incorporarlo ¿cómo lo incorporamos? a lo mejor hay que crear una página que hable de este contenido hay que escribir el contenido y luego hay que hacer el posicionamiento de la página otra expectativa correcta es que la Adaptive SEO mejora la capacidad de que la marca y sus productos o sus servicios sean descubiertos o encontrados en la red por supuesto la expansión de la presencia de la marca y el alcance de la presencia de la marca y por supuesto como estamos socializando y publicando a través de redes sociales pues el engagement que puede tener la marca en las redes sociales en general mejorar la presencia social al incrementar la autoridad la influencia y la relevancia esas sí son expectativas que podemos darle a un cliente que estamos vendiéndole Adaptive SEO normalmente los clientes no entienden el proceso de SEO y pues les cuesta un poquito más trabajo entender el de Adaptive SEO pero si nosotros conocemos bien nuestra metodología hemos estudiado la pirámide jerárquica se la sabemos explicar muy bien al cliente y con eso fundamentar porque inclusive a lo mejor el Adaptive SEO es un poco más caro que el SEO tradicional entonces podemos convencer al cliente de que sabemos exactamente lo que hacemos de que ahí está nuestra jerarquía de actividades de que no es un tema de magia negra o de misterio simplemente es una colección de técnicas y tácticas que se pueden estar haciendo continuamente para que un sitio incremente su tráfico orgánico por supuesto y no puedo dejar de seguir sugiriéndolo apóyense muchísimo en el libro refiéranse al capítulo de SEO y sugieran al cliente que lo lea esto va a ser muy fácil el proceso de la venta porque el cliente se va a dar cuenta que traemos ahí atrás un conocimiento además de una metodología y muestren reportes pídanos en Prospect Factory y ejemplos de los reportes de SEO que podemos entregarles todos los reportes son generados a través de la plataforma de G-Shift y una muestra de los reportes que le damos al cliente le va a permitir al cliente tener más confianza de que estamos haciendo un trabajo y un servicio profesional cuando un IC vende Adaptive SEO en general bueno esto ya era cuando vendíamos SEO ahora con Adaptive SEO es mejor hay una serie de beneficios muy interesantes el primero es que el SEO detona muchos otros servicios servicios que nos dan ingresos adicionales entonces si nos fundamentamos en los paquetes de SEO y hacemos un buen asesment del sitio pues la primera oportunidad es arreglar el sitio y a veces hasta vender uno nuevo entonces ahí viene una primera oportunidad comercial a veces se da la oportunidad de crear nuevas páginas adentro de un sitio para que sean las páginas que vamos a optimizar y que sea donde aterriza el tráfico entonces ahí viene otra oportunidad por supuesto el desarrollo de los contenidos el trabajo en contenidos que es fundamental para el Adaptive SEO pues es una fuente de ingresos para los ICs en una particularidad ya más específica pues el trabajo para estar alimentando y estar publicando una secuencia de notas de blog continua y periódica pues es también una oportunidad de dinero para el IC el SEO de video producir videos y luego subir los videos y optimizarlos a través de YouTube pues es una oportunidad también de ingresos adicionales y por supuesto todo el trabajo en las redes sociales entonces si ustedes se dan cuenta el SEO el Adaptive SEO detona muchos servicios y es una gran oportunidad de negocio para el IC muchos de ellos son recurrentes los paquetes los contenidos los blogs las redes sociales son servicios recurrentes entonces al tener servicios recurrentes van ampliando su base de facturación y con esto van creciendo las ventas de su propia práctica como IC hay en el marketplace pues una serie de suppliers que estamos certificados en el proceso de Adaptive SEO todos nosotros Prospect Factory lo ha hecho tuvimos que cumplir requerimientos con WSI con Toronto Home Office y estar al día en nuestras prácticas de SEO presentar casos de éxito someter muchos ejemplos a revisión nos han revisado nuestro contenido presentar un examen de Content Marketing revisar nuestras calificaciones es decir y finalmente firmar un contrato y un documento que nos obliga a seguir las mejores prácticas de Adaptive SEO siempre la sugerencia en WSI es el IC que se debe de que quiere crecer su negocio se debe de concentrar mucho más en la venta y en la atención de su cliente y buscar que un supplier un centro de producción pues sea el que hace la operación real de sus campañas y esta no es la excepción en Adaptive SEO supuestamente de acuerdo a como lo ha definido WSI pues solamente los ICs que están certificados en Adaptive SEO pueden comprar Adaptive SEO de los centros de producción entonces para que nosotros podamos vender Adaptive SEO tenemos que validar que el IC está certificado sin embargo tenemos otro servicio que le llamamos SEO acelerado que prácticamente es una variación del Adaptive SEO y que es el que también podemos vender a cualquier IC que no esté certificado el pricing pues ustedes lo pueden encontrar en la lista de precios que nosotros tenemos publicada para los ICs recuerden ese pricing es siempre un pricing para el IC es costo IC por encima de esos costos el IC tiene que construir su margen pero revísenlo no voy a entrar a detalle ya vimos algo de esto en el video anterior en nuestras listas de precios que pueden solicitar para Prospect Factory están todos los precios de todos los diferentes paquetes de SEO y Adaptive SEO que ofrecemos entonces ¿cuáles son las claves del éxito en Adaptive SEO? bueno hay que saberlo explicar con mucha claridad hay que también trabajar mucho en establecer las expectativas correctas y claramente con el cliente y una vez que está hecho esto hay que hacer que el cliente firme un contrato donde pongamos por escrito esas expectativas si no con el tiempo se le va a olvidar o va a cambiar la persona va a llegar un nuevo director va a llegar un nuevo responsable de marketing y va a tratar de calificar el servicio en base a expectativas que no eran las originalmente pactadas hay que tener mucha claridad de los tiempos con el cliente hay que hablarle del mediano y largo plazo de una campaña de Adaptive SEO y trabajar sobre fundamentos muy claros el primero es cómo está su sitio web si su sitio es optimizable si su sitio se necesita corregir hay que acotar con el cliente muy bien los keywords que vamos a trabajar cuáles son los keywords no genéricos sobre los que vamos a trabajar otra cosa importante sobre todo en aquellas empresas donde hay más de una persona metiéndole mano a un sitio web hay que pedirles que no lo hagan todo el trabajo de SEO se puede echar a perder cuando un tercero entra y le hace cambios a una página sin avisarnos a nosotros como proveedores hay que trabajar con el cliente para explicarle muy bien los reportes que se generan cada mes y por supuesto cumplir toda la jerarquía de la metodología de Adaptive SEO que hemos venido viendo a lo largo de estos videos entonces el resultado de una campaña de Adaptive SEO bueno pues por supuesto debe de estar fundamentado en la confianza el cliente debe de saber que WSI es una marca líder que de hecho es quien ha registrado esta metodología de Adaptive SEO y esto los coloca a ustedes al ser WSI como vanguardistas prácticamente nadie más está ofreciendo una metodología jerárquica como la ofrecemos nosotros para Adaptive SEO que está totalmente soportada por la marca y soportada por los suppliers de hecho el Adaptive SEO Consortium que es de hecho un grupo en el cual Prospect Factory forma parte se reúne continuamente y continuamente estamos buscando hacerle mejoras y una evolución al trabajo de Adaptive SEO y por supuesto pues si todo esto da un buen resultado nuestro cliente gozará de una mucho mayor presencia y visibilidad de su marca y es un resultado ganar ganar el cliente genera más prospectos y más ventas nosotros como Marketplace generamos mucho mejor negocio tanto el IC como los centros de producción de manera que bueno con esto cerramos este webinar de vendiendo Adaptive SEO en Prospect Factory estamos a sus órdenes este fue el tercer video dedicado a la Adaptive SEO y les recuerdo que hay uno en donde hablamos de la introducción de la Adaptive SEO hay otro en donde hablamos de la metodología y este último en donde hablamos de cómo venderlo Prospect Factory está a sus órdenes ustedes pueden contactarnos por mail a projects arroba prospectfactory punto com punto MX pueden suscribirse a nuestra cuenta de Skype y establecer contacto con nosotros en projects bajo prospect bajo factory y ahí en pantalla aparece nuestro teléfono en la Ciudad de México para los ICs de nuestro país atendemos a todos los ICs de habla hispana en toda la región de Latinoamérica así que cualquiera de ustedes que quiera acceder a nuestro Basecamp para descargar listas de precios para descargar cuestionarios o entrar en contacto con nosotros para que les ayudemos a cotizar una campaña y a vender una campaña por favor háganlo esperamos que les haya sido de utilidad este webinar y que damos a sus órdenes muchas gracias y hasta luego